y agarra el autito pero en la patro de Héctor no, Ford, en la patro de Héctor bloquee a la patro de Héctor que va a pasar? que voy a tener el muro aca? no, soy el mío de patrocio ah, soy el sitio buena suerte si hicieron lo que pensé vamos a atacarlo ah, conche, lo logré estoy lleno ahí eso saca eso bien gente bueno, bueno esta era la extra que tenemos que hacer los médicos a chocar contra la infa y los AT de arriba de los techos pasa un auto a la derecha pasó el auto no, mirad yo si quedo dos, dos pasaron ya nos pasaron dos autos gente que es a la extra? no, los AT tienen que estar arriba del techo falta uno falta uno no 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 sino no no si no 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 los ATE arriba del techo controlen Está en el obra Vino infa ahora, che Ah, que bochazo de B Está en el obra, che Puta, madre Che, ¿Dónde sale el tanque? Hijo de puto En el hemisferio derecho, la atitud 44 Al lado del todo, por ahí Ahí la tienes atrás Ahí, se fue en el tanque No, está en el tanque Se va a tolerar nuestra main Oh, gente No dejen de salir a test porque van a venir con las botitas Yo no quiero jugar en el tanque Abre a mi No, al com si no No, un tanque que venga por el camino de arriba, gente Vení, Juanchi, vení, vení Vení, vení, vení Vení, vení Vení, vení Vení, vení No, mirá el otro camino No, mirá el otro camino Ahí está el ingeniero ¿Dónde está? Sí, ahí va el pan Ahí va el pan Date la vuelta en el otro camino Me lo veo, cago Ahí está, Héctor Ahí atrás de la parecita de esa Sí, sí, sí Deja a muerte, ¿eh? Ah, sí Sí, sí Vamos a cambiar la main, ¿eh? Hay autito Aut, ¿dónde? Autito, ¿dónde? No, no, salió aquí No, no, no tengo más battle No, este... Te passano a un par de gatos No me pasa algo, no me pasa algo Gente, alguien me saca el subinistro, no tengo ni ganada, ni bala, ni nada Volve a la base, boludo, y curate Claro, comprate posiones de vida Otro hunter mancan sin posiones de vida No, casti, mato a 13 vivos, pistolita Ah, sos un inutile, pensé que lo matabas vos Me quedé sin bala Gente de la mantera, eh No tengo bala Cubrime, boludo, no tengo bala En telecuchis Estoy metacuño 8-1, pistolita Está lleno eso, gente Tengo el ataque acá 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 Para que me estoy divertido con lo que suba las caderas No, no me metí el auto Arriba del pico No hay que No hay que Eh, malo No hay que Cayó arriba del pico Hay uno solo arriba del pico En la bandera En la bandera Si Ahí está, la mató Que cuchis que me metió André Que lindo Que lindo Que justo André, no? No hombre, como me creó la André Ah, bueno ¿Quién se cayó? A mí, boludo No, quién se cayó, por el lado Quiente de la bandera Quiente de la bandera Quien está Van a salir el ataque de Shoah Seguimos el ataque Dentro el Bulldog ¿Qué está, serrisa? Toma la cadera Toma la cadera ¿Cómo estoy ahí? Me estoy yendo Ah, era arte de ellos Pero así están cayendo muy cerca En el tanque La verdad ¿Qué pasó? No, boludo, no los veo Tengo el antiguo en la cabeza, no los veo Creo que más están lamentando No, no los veo ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¿Cómo nos descontaron? Amén.